El gobernador Hugo Pazalacua recibió en la tarde de este miércoles a las autoridades del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, organización que realiza un intenso trabajo en misiones para registrar a los trabajadores, además de desarrollar tareas orientadas a la alfabetización y concientización sobre el trabajo infantil. Junto a la delegada provincial Vilma Andino, informaron al gobernador sobre las actividades que llevaron adelante con el Ministerio de Trabajo de la provincia y los intendentes de las localidades que visitaron. Continuarán con la tarea conjunta para solucionar diferentes aspectos de las problemáticas que alcanzan a quienes desarrollan su labor en las chacras y campos de la provincia. Pazalacua destacó la actividad que desempeñan en territorio y se puso a disposición para encarar programas conjuntos, principalmente en lo atinente a la prevención del trabajo infantil y la escolarización de los hijos de trabajadores, que se ven obligados a desplazarse junto a sus padres por cuestiones laborales. Tanto desde el gobierno provincial como desde el Renatre se comprometieron en buscar soluciones definitivas para la situación que viven los tareferos y otros trabajadores rurales en periodos de interzafra.